¿No sabés dónde queda? ¿Qué? Con un aborto clandestino no creo que llegue a venir a Santa Fe. Y yo te pregunté respetuosamente si sabías. Yo te agarré un poco. No, no, me dijiste probado con un aborto clandestino. No tiene un pedo que ver lo que me respondiste. Igual. ¿Igual qué? ¿Defiendes el genocidio, hermano? ¿Yo defiendo el genocidio? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Pelotudo. ¿Qué es esto? Matar la pulsión de muerte. ¿Cómo? Pulsión de muerte. Esto es aborto clandestino. Yo estoy hablando de aborto legal. ¿No sabés leer? Igual es matar. Le dijiste otra cosa primero. Sí, alegrado. No hablés, boludés. Si no sabés, no hablés. No, no me hiciste ningún chiste. Sos un flor de pelotudo. Bueno, igual sos un genocida. ¿Un qué? Un genocida. No, yo no soy ningún genocida. No me insultes. Es la segunda vez que me insultás. Me insultás por tercera vez, te recagua trompada, pelotudo. Bueno. Eh, mirá. Tomátela. Yo tengo que seguir caminando. Por eso seguí. Tomátela. Bueno, chau. 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 Bobo.